En la Escuela de San Miguel Arcángel y sus Santos Ángeles Día 1 Preparación Dogma de Fe Suplica Ardiente a los Santos Ángeles Acto de Contrición Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los Ángeles, a los Santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor, Amén Oración Inicial Dios Uno y Trino Omnipotente y Eterno Antes de acudir a tus siervos los ángeles Para implorar su auxilio Nos postramos ante tu presencia Y te adoramos Padre, Hijo y Espíritu Santo Alabado seas Y glorificado por toda la eternidad Todos los ángeles y los hombres que creaste Te adoren, te amen y te sirvan Dios Santo, fuerte e inmortal Y tú, oh María, reina de todos los ángeles Acepta benigna los ruegos que les dirigimos a tus siervos Y preséntalos al Altísimo Tú que eres la omnipotencia suplicante La medianera de las gracias A fin de que obtengamos Gracia, salvación y auxilio Amén Amén A ustedes, grandes santos ángeles Que Dios nos dio para nuestra protección y auxilio En nombre de Dios Uno y Trino Les suplicamos Dense en prisa en socorrernos En nombre de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo Les suplicamos Dense prisa en socorrernos Por el santo nombre de Jesús Que todo lo puede Les suplicamos Dense prisa en socorrernos Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo Les suplicamos Dense prisa en socorrernos Por los martirios de nuestro Señor Jesucristo Les suplicamos Dense prisa en socorrernos Por la santa palabra de Dios Les suplicamos Dense prisa en socorrernos Por el corazón de nuestro Señor Jesucristo Les suplicamos Dense prisa en socorrernos En el nombre del amor que Dios tiene por nosotros Los lago de Dios Les suplicamos Dense prisa en socorrernos En el nombre de la fidelidad Que Dios tiene con nosotros Les suplicamos Dense prisa en socorrernos En nombre de la misericordia Que Dios tiene con nosotros Les suplicamos Dense prisa en socorrernos En el nombre de María, la Reina de Cielos y Tierra, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. En el nombre de María, su Reina y Señora, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por su propia bienaventuranza, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por su propia fidelidad, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Por su lucha a favor de las almas, les suplicamos, dense prisa en socorrernos. Les suplicamos, protéjanos con su escudo. Les suplicamos, defiéndanos con su espada. Les suplicamos, ilumínenos con su luz. Les suplicamos, sálvenos bajo el manto protector de María. Les suplicamos, guárdenos en el corazón de María. Les suplicamos, confíenos en las manos de María. Les suplicamos, muéstrenos el camino que nos lleva a la puerta de la vida, el corazón abierto de nuestro Señor. Les suplicamos, conducirnos con seguridad a la casa del Padre. Enseñanza Existen pues los ángeles, son un mito del pasado, del mundo judeocristiano y hasta con antecedentes en otras religiones. ¿Hemos de pasar páginas sobre ellos? ¿O debemos, por el contrario, tenerlos presentes en nuestra fe y en la vivencia de ella? Ante todo, para dar una primera respuesta a estas preguntas, hay que afirmar con rotundidad. La existencia de los ángeles es un verdadero dogma de fe de la doctrina católica, expresado en el credo de los apóstoles cuando asevera que Dios es creador de cielo y de la tierra. Y por el credo niceno constantinopolitano, al añadir de todo lo visible y lo invisible, en la alusión al cielo y a lo invisible, está comprendida como verdad de fe la creación y la existencia de los ángeles. Y tan importantes para la iglesia, que profesa esta verdad al recitar el credo todos los domingos en la Santa Misa. El cuarto concilio de Letrán, 1215, afirma en su profesión de fe que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego, la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. El catecismo romano publicado a raíz del concilio de Trento dice que Dios creó para que le sirviesen y asistiesen. La naturaleza espiritual e innumerables ángeles a los que después enriqueció y hermoció con el don admirable de su gracia y poderío. Y el catecismo de la Iglesia Católica, editado bajo Juan Pablo II, lo dice claramente. La existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. La oración Mi experiencia de amor de Dios Glorioso Príncipe San Miguel Jefe principal de la milicia celestial Guardián fidelísimo de las almas Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes Fiel servidor en el palacio del Rey Divino Soy nuestro admirable guía y conductor Vos brilláis con excelente resplandor y con virtud sobrehumana Libradnos de todo mal Con plena confianza recurrimos a vos Asistidnos con vuestra afable protección Para que seamos más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida Rogad por nosotros, oh glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, ruega por nosotros Tú, cuyo nombre es un relámpago, ruega por nosotros San Miguel Arcángel, tú, cuyo nombre es un himno a Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, serafín del incensario de oro, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, elevada llama de amor divino, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, perfecto adorador de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, modelo de sumisión amorosa, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, modelo de pronta obediencia, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, leal servidor de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, primer heraldo de la verdad, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, primer defensor de la fe, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, primer testigo de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, instigador de la lucha contra Satanás, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, ángel apóstol de los ángeles, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, celador del reino de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, primer defensor de la justicia, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, primer vengador del buen derecho, ruega por nosotros San Miguel Arcángel, abogado nuestro, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, portador de las llaves del abismo, te rogamos, óyenos Tú, San Miguel Arcángel, que encadenas a Satanás, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, justiciero de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, portaestandarte de la Trinidad, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, guerrero de las armas de la luz, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, espada de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, fuego de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, terror de los traidores y de los blasfemos, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, terror de los orgullosos demonios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, centella de Dios, te rogamos, óyenos Tú que llevas las siete estrellas, te rogamos, óyenos Vencedor de la primera guerra, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, Virrey de los ejércitos de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, inspirador de valentía, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, tú que guerreas por el mundo, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, defensor de los hijos de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, que vale por mil ejércitos, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, esperanza de los combatientes, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, intrépido soldado de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, refuerzo dado a las justas causas, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, liberador de los oprimidos, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, caballero de Dios, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, ángel de los pastores de Navidad, te rogamos, óyenos Ángel de Cristo en la agonía, San Miguel Arcángel, te rogamos, óyenos Ángel de la Aurora Pascual, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, consejero del Papa, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, protector de la unidad, te rogamos, óyenos San Miguel Arcángel, cantor de los gozos marianos, te rogamos, óyenos Espejos del Altísimo, te rogamos, óyenos Ángel Vicario del Verbo, te rogamos, óyenos Protector de la Iglesia Militante, te rogamos, óyenos Consolador de la Iglesia Purgante, te rogamos, óyenos Honor de la Iglesia Triunfante, te rogamos, óyenos Ángel Escogido de Dios, te rogamos, óyenos Príncipe de la Iglesia, te rogamos, óyenos Príncipe humilde y sencillo, te rogamos, óyenos Príncipe Defensor Nuestro, te rogamos, óyenos Jefe Principal de la Milicia Celestial, te rogamos, óyenos Guardián Fidelísimo de las Almas, te rogamos, óyenos Vencedor Eficaz de los Espíritus Rebeldes, te rogamos, óyenos Fiel Servidor en el Palacio del Rey Divino, te rogamos, óyenos Modelo Admirable, Guía y Conductor, te rogamos, óyenos Brillantísimo y excelente Resplandor de Dios, te rogamos, óyenos Ejemplo de virtud sobrehumana, te rogamos, óyenos Protector Nuestro, te rogamos, óyenos Tú, a quien la Iglesia implora en nuestra última hora, te rogamos, óyenos Tú, cuya potente voz despertará a los muertos, te rogamos, óyenos Introductor de las Almas al Cielo, te rogamos, óyenos Asistente de Cristo en el Gran Día, te rogamos, óyenos Geraldo de las Sentencias Eternas, te rogamos, óyenos Precantor de las Alabanzas Divinas, te rogamos, óyenos El Más Santo y Elevado de los Serafines, te rogamos, óyenos Príncipe de los Nueve Coros de Ángeles, te rogamos, óyenos Oración Final San Miguel Arcángel, Príncipe de los Ejércitos Celestiales Vencedor del Dragón Infernal, recibiste de Dios la fuerza y el poder para aniquilar por Tu humildad la soberbia del Príncipe de las Tinieblas, te suplicamos, insistentemente, nos Alcances la verdadera humildad de corazón, la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre La voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y la necesidad Socorrenos para que no desfallezcamos ante el trono de la justicia de Dios San Gabriel Arcángel, Ángel de la Encarnación, Fiel Mensajero de Dios, abre nuestros oídos Para que estén atentos a las más leves advertencias o toques del corazón amoroso de nuestro Señor Permanece siempre junto a nosotros, te lo suplicamos, para que comprendamos debidamente la palabra de Dios La sigamos y obedezcamos y cumplamos dócilmente aquello que Dios quiere de nosotros Haz que estemos siempre disponibles y vigilantes para que el Señor cuando llegue no nos encuentre dormidos San Rafael Arcángel Tú que eres lanza y bálsamo del amor de Dios Hiere, te lo suplicamos, nuestro corazón, con el amor ardiente de Dios Deja que nunca sane esta herida, para que perseveremos cada día en el camino de la caridad Y que todo lo venzamos por el amor Ayúdenos, santos y poderosos hermanos, siervos ante Dios Defiéndanos de nosotros mismos, de nuestra cobardía y tibieza, de nuestro egoísmo y ambición De nuestra envidia y desconfianza, de nuestras ansias de riqueza, bienestar y fama Desátenos de las cadenas del pecado y del apego a las cosas temporales Quítenos las vendas de los ojos que nosotros mismos nos pusimos Para no tener que ver las necesidades de nuestro alrededor Y poder así tranquilamente ocuparnos y compadecernos de nosotros mismos Traspase nuestro corazón con la santa ansiedad de Dios Para que no dejemos de buscarlo con ardor, contrición y amor Contemplen la sangre del Señor derramada por nuestra causa Contemplen las lágrimas de su reina y señora derramadas por nuestra causa Contemplen en nosotros la imagen de Dios desfigurada por nuestros pecados Y que Él por amor imprimió en nuestras almas Ayúdenos a conocer, adorar, adorar, amar y servir a Dios Ayúdenos En el combate Contra el poder de las tinieblas Que sutilmente nos rodea y acecha Ayúdenos Para que ninguno de nosotros se pierda Y un día estemos reunidos en la eterna bienaventuranza Amén Defiéndonos Defiéndonos San Miguel Ayúdenos Se nuestro amparo Contra el enemigo Defiéndonos 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 San Miguel Defiéndonos 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 Sobre su poder, defiéndenos, defiéndenos, San Miguel. Defiéndenos, San Miguel, ayúdanos, y tú, príncipe, de la divicia celestial, defiéndenos. San Miguel, defiéndenos, San Miguel, ayúdanos con el poder que Dios te ha conferido. Defiéndenos, defiéndenos, San Miguel. Defiéndenos, San Miguel, ayúdanos. Arroja al infierno, a todos los demonios. Defiéndenos, 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 San Miguel, ayúdanos. Gloriosos Arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, rogad por nosotros que recurrimos a vos.